Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a empezar esta vez por este oráculo y la carta que te ha quedado es la carta de la alquimia, ¿vale? Que hay mucha gente que tiene a la alquimia súper crucificada, hay mucha gente que tiene pues mucha opinión, un poquito bastante negativa hacia este tipo de cosas, pero como nos da igual y es la carta que te quedó. Yo te voy a decir que en esta ocasión te están hablando de cierta capacidad de cambiar de una situación a otra, ¿vale? Como hemos dicho, en tu lectura de Mercurio muchas situaciones pueden complicarse, pueden haber situaciones raras, pero siempre hay cosas que se pueden evitar. Sencillamente, por ejemplo, que dijimos que puede haber cierto riesgo de robo, pero si yo voy con cierto cuidado hacia mis cosas, pues claramente iba a cambiar de esa situación. Pero aquí estamos hablando de algo un poquito más complejo o un poquito sofisticado, vamos a decir, que tiene que ver con cambiar de situaciones kármicas, de situaciones, vamos a decir, signo de Capricornio, también energéticas. A lo mejor te has estado haciendo alguna limpieza, algún abre caminos, te has estado haciendo signo de Capricornio, quizá, bueno, a lo mejor has hecho algún tipo de sigilo. Total, que la situación en la que tú estás, te están diciendo o ya lo has hecho o es lo que te aconsejan hacer, tira un poquito de tu magia, que tires un poquito de tu capacidad de manipular la situación con el fin de que esté a tu favor, ¿vale? Hay mucha gente que dice que todo esto está muy mal, pero siempre está rezando, pidiendo que cambie esta situación, que salga un poquito a su favor. Hay gente que dice que va a pasar lo que Dios quiere que pase, pero rezo a ver si Dios me ayuda a cambiar de esta situación, pero es que todo el mundo tiene de su magia y el que tiene magia no necesita de truco. Por lo tanto, tienes tu magia, úsala a tu favor y vas a ver cómo realmente cualquier situación puede cambiar a mucho mejor. Esto es como, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo tonto, si hay algún tipo de situación complicada, incluso hay un juicio con una persona, pues muchas veces es que vemos como una parte necesita hablar con la otra parte con el fin de llegar a algún acuerdo, a ver si así pues sale la situación un poquito a mi favor o sencillamente no voy a salir tan damnificado y esto ocurre por muchas veces, viene a ser lo mismo, ¿vale? Vamos a ver ahora signo de Capricornio, que te dice este tarot y recuerda por favor que esto es muy general, que te quedes con lo que te resuena, lo que no, déjalo marchar y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Bien, vamos allá empezamos, te cayeron las cartas de el caballero de espadas, el loco, la reina de oros, el 10 de espadas, no sé por qué tenía la sensación esta de que te iba a quedar la reina de oros y el paje de copas, signo de Capricornio. vamos allá empezamos por la carta de el caballero de aires en primer lugar yo te voy a decir así a visión muy general mucho cuidado con la gente que está está actuando con desde vamos a decir cierto impulso bastante fuerte hablando y haciendo mucho ruido digo hablando y haciendo vale porque aquí tengo las energías de hablar de comunicaciones y de hechos vale y que tú vamos a decir desde un punto generoso que te puede salir vayas a decir bueno no pasa nada si vamos a hacer esto vamos a hacerlo otro y que al final puedes llevarte una decepción aquí ya estamos hablando de que evitando esta situación puede porque también a lo mejor que te ahorras esta decepción que ninguna falta hace empezamos por el caballero de aires y aquí estamos hablando de ciertas comunicaciones con muy poco tacto vale situaciones de hablar de comunicar ciertas cosas como digo su subconsciente es un 8 de aires lo único que está buscando esta situación o esta persona es llegar a deshacerse de cierta ansiedad de cierta culpa de cierta cadena o a lo mejor es tu situación que estás impulsivo hablando pues sencillamente lo que buscas es irte de una situación viene a ser desde su punto de vista de este caballero de aires está haciendo las cosas con justicia como se esté llegando a percibir desde fuera es otra cosa pero se está viendo como esa persona está actuando desde un punto de vista justiciero porque es la energía del abogado y todo este tipo de cosas vale con la energía del loco el loco pues las ganas las ganas que tenemos de deshacernos de ese 8 de aires como he dicho antes de la culpa de las ataduras del r que r de esas situaciones a lo mejor que me tienen un poquito saturado por lo tanto lo que estoy buscando es quitar esto ya está ya está pero sí que se está viendo esta liberación a lo mejor te guardaste muchas cosas por mucho tiempo lo que sea pero ahora sí que está la oportunidad de cambiar de cierta situación la que se aplicará a tu vida esta carta de este loco de aquí es el que está libre de cualquier tipo de prejuicio de opiniones de juicios por lo tanto puede que hayas estado recibiendo este tipo de cosas pero es que ahora se acabó vale la reina de oros tu energía signo de capricornio seas hombre o mujer puede que haya una persona que te está aconsejando que te está no sé ya sea una amistad tu hija quien sea es una persona por la que sé por lo que se está viendo que te está dando este tipo de consejo desde el corazón vale sabemos que en la lectura de mercurio dijimos que podría podría darse cierto desacuerdo con las mujeres desacuerdos con las mujeres que hay a tu alrededor ya sea algún tira afloja un poquito tonto o algo con mucho sentido pero que sí que iba a haber cierto choque vamos a decirlo así aquí con estas energías te están diciendo signo de capricornio que te vas a ver en situaciones que van a necesitar que ahorres de tus energías que te guardes lo que es realmente tuyo para ti tu tiempo tu fuerza tu energía tu dedicación tu dinero que te lo ahorres que no hace falta que te estés implicando en situaciones que están regresando porque esto es el regreso de una persona a lo mejor sea quien sea pero que lo que dice realmente que sabes a veces escuchas a una persona y dices lo que está diciendo es que no tiene sentido no tiene sentido pero que está hablando y si habla es porque realmente ve que eso pues sí que le significa algo una energía un poquito revuelta vale y que está necesitando pues pues la la típica reina de oro se hace asombro mujer esa energía y en generosa que cuida que nutre que lo da todo eso es lo que están buscando pero bueno con un 10 de espadas mira signo de capricornio que un 10 de espadas nunca es una cosa agradable pero que muchas veces es la última gota que colma el vaso es la última gota del de cierto dolor dios no quiera pero que es lo que nos hace abrir los ojos hacia cierta realidad y que este abrir de ojos casi nunca es muy agradable vale casi nunca es una cosa de súper guau sino es lo que nos empuja a avanzar hacia adelante porque te dicen que de donde no hay no se puede sacar si tú aquí das mucha oportunidad por generosidad porque es una energía muy noble por lo que sea genial pero que la vida te está dejando ver que así no se puede si tú lo que quieres es avanzar cada vez que regresa alguien estás ahí al menos por pena por piedad por lo que sea te implicas vuelvo a decir porque es una reina de oros lo está dando todo lo está dando todo vale por lo tanto es que se implica poco avance y vamos a hacer muy poquito total con la energía del paje de copas es una energía de ilusiones situaciones que te van a ilusionar situaciones que te van a gustar noticias que muchas veces que tienen que ver con algo laboral económico o sencillamente es el anuncio de un comienzo que te va a poner así ilusionado sea lo que sea vale y bueno con unas de espadas y un 6 de espadas que tenemos aquí sino de capricornio claramente tenemos aquí un corte uno y otro uno que tenemos aquí un corte que puede hacerle daño a alguien pero bueno es lo que hay con un 6 de espadas es común y funifa durante un tiempo necesito cambiar de mi rutina porque aquí te están hablando de la necesidad de un cambio en tus rutinas sí o sí para avanzar hacia adelante para avanzar para cambiar y mejorar porque es una energía de un conflicto emocional y mental que no sé las emociones se quieren ilusionar pero que la mente me está diciendo quieres que te recuerde todo lo que ha pasado porque los recuerdos sí que están ahí haciendo chup chup por lo tanto que hay alguien que no que no sea una situación de una persona que siempre está regresando sea quien sea pero que yo te voy a decir que vas a coincidir con una persona con la que te vas a llevar bastante bien ya sea como tu jefe como tu jefa ya sea con una persona que va a estar de buen humor y de repente pues que te va a explicar las cosas bien es una energía bastante bonita pero que aquí te están hablando de la apertura de otra oportunidad o poco o posibilidad todo esto te está llevando a eso por lo tanto tu situación va a cambiar y esto ya lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo pero si cada vez queremos ilusionarnos creer en algo que la mente ya te está diciendo que no puede porque aquí noto una situación de de que es lo que quiero pero es como yo lo que creo aquí por lo que estoy viendo es que aquí capricornio está harto de tanto sufrir y no le apetece más a lo mejor es una situación muy chiquitina y tú te dices que es fuerte que superaste muchas situaciones pero que a nadie le gusta nadie le gusta sufrir aunque sea por una migraña dios no quiera y digo aunque sea al lado de esto en fin si hablamos aquí de la salud si tú tienes que seguir alguna rutina algún tipo de medicamento como si es un antibiótico tienes que seguirlo a rajatabla vale porque te estoy viendo aquí dejar dejar aparte las cosas que tienes vamos a decir que llevar con cierta disciplina dolores de espalda dios no quiera dolores de espalda vale y te veo como que vas a tomarte alguna infusión o algo que te van a recomendar a lo mejor que te va a decir oye porque no te tomas esto lo otro vale si hablamos aquí del dinero ahorra ahorra y no y no es que porque vaya a pasar nada desagradable pero que de verdad esta lectura te está diciendo no 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 a ver que cada uno haga con su dinero lo que lo que le dé la gana pero que esta lectura te está diciendo que que no gastes en esas cosas que no necesitas porque con esta energía de paje de copas es una persona que gasta y mañana dios ya dirá ya dirá pues puedes llegarte a decepcionar y muchísimo porque esta persona mejor que te está pidiendo dinero aquí cree no lo va a emplear bien tampoco necesita tanto que tiene mucha deuda que tiene mucho gasto que tiene esto y lo otro y lo otro y lo otro y después va a gastarlo en cualquier chorrada es tu dinero y haz con lo que quieras pero que esta energía para nada es algo bueno para nada hacia el dinero no es bueno porque es como desde esa bondad estoy llegando a dar lo que yo tengo porque repito te ha quedado una energía muy generosa muy noble pero que valga mi dios que le beneficia mucho a la gente que de tu alrededor pero a ti en fin capricornio vamos a sacarte un susurro de los ángeles y el susurro el susurro disculpa lo que te dice que lo que lo positivo atrae a lo positivo vale te está diciendo emite únicamente ideas y emociones y pensamientos buenos y positivos sé que se dicen muy rápido yo sé que todo esto se dice muy rápido pero vamos a evitar estas situaciones o esta gente o lo que sea que realmente te llega a a pasar esa energía negativa o rara vale porque realmente como él es es lo que te he dicho necesitamos de un cambio porque tu situación va a cambiar va a cambiar pero si yo estoy en un sitio en el que no hay cobertura queriendo llamar pues no vas a llamar si yo estoy desde un sitio negativo desde unas energías negativas queriendo llegar a hacer alquimia en mi situación y cambiar y mejorar de esta situación no va a ser va a ser muy difícil vale y si es va a darse desde lejos o sea que es una cosa la que tú has de caminar y pasar por lo tanto también no te va a quedar de otra que alejarte de estas energías en fin signo de capricornio esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias hasta la siguiente chao 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 chao